El padre Carmelo Santana de la diócesis de San Francisco de Macorís expresó este martes que la soberanía dominicana debe de respetarse por lo que no se mostró de acuerdo con la firma del Pacto Mundial de Migración Segura que promueve la organización de las Naciones Unidas que está prevista para los días 10 y 11 de este mes durante una cumbre que se realizará en Marruecos el Señor Marte 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 Mart NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco